hola fanáticos como estáis espero que súper bien para los que no me conozcan yo soy willy fox experto en cámaras de acción ya veis que os las he puesto las más conocidas aquí y hoy os voy a hablar de 5 accesorios top para 2020 y adelante hace un año y ya hice un vídeo que os dejo aquí arriba sobre accesorios top pero ahora a medida que va evolucionando el vídeo creo que eso también va cambiando y os voy a dar unos cuantos tips consejos y accesorios para hacer vuestros vídeos mejores más cinemáticos y que tengan un estilo más pro dentro vídeo aquí os he ordenado ya veis la gopro hero 8 la insta 1r la gopro hero 7 black y la osmo action por aquí arriba tengo las otras de otras marcas eso va a servir prácticamente para cualquiera y el primer accesorio del que os quiero hablar son las carcasas aquí veis que tengo la de la osmo action esta es la de la gopro 8 la gopro 8 también puede ir con el midi mod que nos va a hacer de carcasa la insta 1r ya tiene una carcasa y por qué os estoy diciendo esto si la mayoría ya llevaban carcasa de plástico pues os lo digo porque estas carcasas lo importante que llevan es la zapata aparte la protección que nos la carcasa llevan las zapatas frías estas para flash que nos va a permitir poner otros accesorios que os voy a explicar después como el micro la luz etc por lo tanto es importante porque convierte nuestra camarita pequeña de acción en una cámara apta para blogging y para vídeos con mejor sonido mejor imagen mejor luz etcétera estas fundas creo que son muy importantes porque además como el media mod por ejemplo nos permiten conectar también a una batería externa nos permiten conectar los micros y muchas de ellas tienen una puerta para abrir que nos permite tener la batería abierta por si tenemos que cambiar la tarjeta o cualquier cosa y no tenemos que desmontar la del todo y volverla a poner y demás eso creo que es lo básico que nos va a servir para los siguientes pasos para poner los otros accesorios suelen ir de precios como muy poquito 10 euros 10 dólares las más baratas luego 20 30 algunas incluso 38 40 y el media mod que es el más caro que vale 89 euros pero sí que lleva un micro frontal y un micro trasero dentro por eso es más cara es muy interesante cuando tenemos estas carcasas poder conectar una batería externa por si queremos grabar durante mucho rato o por si queremos hacer timelapse de sumer largos o grabar una puesta de sol que dura mucho el segundo accesorio por orden cuando ya tenemos una carcasa o cuando la tenemos puesta es poner un micro y por qué queremos poner un micro si estas cámaras ya tienen si ya tienen y su sonido no es del todo malo en la gopro 8 especialmente es bastante bueno y en la insta 1r también bastante han ido mejorando pero estos micros internos siempre son unos agujeritos muy pequeños que nos permiten un sonido pues de calidad media pero cuando hace viento por ejemplo el sonido se arruina porque la cámara lo detecta intenta bajar el ruido que hace el viento y entonces nuestra voz se oye súper bajita bueno chicos he venido aquí arriba y si estamos grabando exterior que en definitiva es por lo que son estas cámaras nos arruina se hace un poco de viento el sonido tendremos la posibilidad de conectar diferentes micros uno es el rode video mic que os enseño siempre con la funda de gato muerto esto es lo mejor porque esta funda para todo el sonido del viento esto es un ejemplo para que veáis cómo se mueven las hojas ahí pero luego tenemos varias opciones el primero son los micros estos los lavalier tengo este tengo el boya y tengo el 5 también estos son los micros de solapa que llevan un cable largo no llevan mucho cable y lo que nos permite es pinzar aquí en la camiseta e incluso debajo esconderlo y conectarlo hasta la cámara no tienen el mejor sonido pero son muy baratos suelen costar unos 20 dólares y además si el cable es largo nos podemos ir moviendo sin que el sonido pierda calidad porque como siempre lo tenemos puesto aquí se continúa escuchando bien aunque yo me gire aunque me vaya para un lado y entonces si quisiéramos un sonido pro podemos pues evidentemente coger un micro de estos gordos vale como este que tengo aquí el 5 y one que utilizo en mis vídeos aquí en el estudio pero claro que sería raro por ejemplo coger una camarita así y meterle un micro así gigante pero si lo tenéis es el que mejor suena y si estáis grabando y podéis esconder el micro o aguantarlo en otro tipo de en cualquier lugar que no se vea esto es perfecto para el sonido y además también llevan funda de espuma para que el viento no le afecte tanto para que sepáis pero esto sólo va con la insta one r es que esta cámara tiene un sistema en las opciones que nos da la posibilidad de grabar nuestro audio con el micro que llevan los airpods de apple entonces podemos ir caminando y no tenemos miedo de movernos porque siempre los llevamos en la oreja podemos ir hablando y nos detecta el micro de aquí por la cámara y sin ningún adaptador extraño ni nada raro podemos ir bloqueando con los cascos puestos una de las opciones también para micro es directamente comprar el media mod de gopro que tiene micro frontal y micro trasero aquí en los dejo su review y su test completo si estáis interesados es bastante caro vale 89 euros pero va muy bien como os digo para la gopro necesitáis o el media mod o el cable específico que vale 65 euros que yo no lo recomiendo mucho porque además es muy grande la insta one r ya lleva la zapata lo que necesitaremos es este adaptador de micro que vale sobre unos 10 20 euros depende de donde ya podremos conectar cualquier cosa con la giro se van las siete y anteriores 65 etcétera necesitáis el cable adaptador para la osmo action también hay un adaptador que es este triangulito que veis aquí que se conecta directamente y también podéis conectar el micro y para las otras cámaras de otras marcas pues cada una tiene su adaptador yo no sé por qué las marcas les gusta hacernos lo difícil para ganar más dinero y normalmente cada cámara tiene un adaptador específico para su micro el tercer paso cuando ya tenemos una funda y tenemos buen sonido queremos buena imagen no pues para esto nos ayudan como no los filtros aquí os llevo un ejército de filtros unos para cada cámara aquí por ejemplo tenemos los freewell para la osmo action que veis que son redondos estos funcionan roscando aquí tenemos los paralajeros 7 y anteriores de gopro también son de freewell aquí tenéis el standard pack para la insta 1r aquí tenemos los skywit que son para la gopro 8 y se montan sin poner ninguna carcasa se enganchan con esta pinza como veis aquí los freewell para la gopro 8 que van con una carcasa incorporada llevan la carcasa y luego se montan como veis aquí en el ejemplo con ya la carcasa puesta por cierto no olvides suscribirte si no estás para más clases magistrales y toda la información sobre cámaras de acción evidentemente tendréis todos los links aquí abajo os dejaré ordenado por precios muchos modelos y demás para todos los bolsillos bueno sí pero para qué sirven los filtros cómo se usan van a actuar como unas gafas de sol en nuestro ojo pasa que cuando hay mucha luz la cámara va a cambiar si tenemos en automático sus opciones para bajar la capacidad de captar luz porque si no la imagen quedaría blanca cuando nosotros configuramos nuestra cámara como nos han dicho es decir el obturador al doble de la velocidad de frames que utilizamos y el sensor de luz todo esto quedaría súper quemada ahí entran los filtros depende de si está nublado hace mucho sol hay mucha luz o poca lo ponemos delante como os digo oscurece la imagen y nos permite tener un look más cinemático sin que haya mucha diferencia entre las partes luminosas de la imagen y las partes donde hay más sombra el look como os digo va a quedar más cinemático nos permite trabajar mejor los colores pero necesitaré un conocimiento previo paso número 4 cuando ya tenemos la carcasa ya tenemos buen sonido tenemos buena imagen pues ahora vamos a la parte débil de las cámaras de acción que es normalmente cuando hay poca luz al revés que los filtros si los filtros no servían para oscurecer la imagen os presento la luz que es cuando tenemos poca luz o cuando grabamos de noche esto es el punto débil y estas cámaras se comportan pues como pueden en realidad no es que sea malo pero son cámaras muy pequeñas y el sensor es muy pequeñito os traigo esta luz profesional aquí veis es súper potente la voy a encender y si subo la potencia vais a flipar porque hace muchísima luz la verdad aquí veis lo que pasa que es de día tiene muchos modos le ponemos el adaptador la adaptamos aquí y tendremos una cámara de acción con la luz encima para que nos ilumina la cara y si no hay luz que podemos bloquear en cualquier situación aparte de tener diferentes modos y 10 intensidades tiene diferentes colores de filtros para hacer la imagen más cálida o más fría además tiene un difusor de goma que lo veis aquí tiene muchas horas de duración y esta además es impermeable hasta 10 metros así que si vamos dentro del agua también la podemos enchufar a la gopro y nos podemos iluminar cuidado que el media mod no es impermeable pero las otras fundas si yo sé que no todo el mundo se puede permitir una luz como esa si miráis en amazon hay esta luz que nos sale por menos de 20 euros hay varias de estas de led que se pueden conectar igual y también son impermeables podemos usar si no como aquí yo hago nuestro teléfono móvil para alumbrarnos o podemos comprar la oficial de gopro que es muy potente y va muy bien porque es muy pequeñita y también es impermeable y no sé qué les pasa a los de gopro pero con esos mods cada día cuando salen van tarde luego se agotan luego no están disponibles y luego no llegan como ya sabéis aquí en el museo willie fox tenemos de todo y os voy a enseñar ahora el último paso que diréis es súper básico súper típico sí pero no por eso menos importante y son las partes de sujeción y no os voy a dar sólo una sino os voy a dar diferentes ideas y os voy a decir por qué normalmente la gente va con un palo selfie sí pero yo iría más allá os he recomendado muchas veces el 3 way y os voy a recomendar estos de aquí y el motivo principal es porque son polivalentes quiero accesorios que me permitan diferentes cosas si sólo llevo un palo sólo puede hacer de palo si llevo el 3 way por ejemplo puede hacer de trípode puede hacer de palo corto me puedo grabar de selfie lo puedo dejar en el suelo tiene muchas oportunidades este aún siendo caro también hay imitaciones es de los mejores accesorios que hay y estas cámaras no las podemos llevar en la mano porque se mueven muchísimo entonces una de las sujeciones o de los palos favoritos es el 3 way otro es el max grip o fusion grip como le queráis llamar y lo uso por lo mismo porque me sirve de palo corto me sirve de palo extensible y me sirve de trípode con unas patas muy anchas que hacen que sea muy estable también podéis encontrar trípodes como estos que nos sirven para palo normal para trípode y además al ser flexibles los podemos poner en cualquier sitio de cualquier manera si hace subida si son rocas y son piedras lo podemos enganchar si no queréis uno de estos yo cogería el josh porque también me sirve de palo me sirve de pinza para pinzar lo por ejemplo aquí en la mesa y tenerlo de trípode lo puedes pintar en cualquier lugar incluso en la bici y además es flexible por lo que me puedo grabar adelante puedo grabar atrás puedes poner la cabeza arriba puedo poner la torcida y el cabezal se gira y podemos enfocar a cualquier dirección bueno creo que después de todo esto no está mal la información que os he dado like para willy fox que ha dicho que iba a explicar cinco accesorios y al final explica 24 pero no pasa nada ya sabéis que aquí nos gustan las cosas bien hechas y la información completa para todo lo demás en cámaras de acción siempre aquí en el canal de willy fox